¿Qué es la Policía Nacional de Tenerife? ¿Qué es la Policía Nacional de Tenerife? Los registros domiciliarios han intervenido 50.000 euros en efectivo, 27 teléfonos móviles y 22 ordenadores portátiles. ¿Qué es la Policía Nacional de Tenerife? Elche y Granada. Tenían en su poder 400.000 dosis de medicamentos adulterados que vendían como complementos nutricionales para la disfunción eréctil y suponían realmente un peligro para la salud de sus consumidores. La organización María Herrera actuaba desde Tenerife. Sí, a través de una plataforma online desde Tenerife ofrecían estos productos nutricionales adulterados. Las 400.000 dosis procedían de China y eran repartidas por todo el territorio nacional, también a clientes de Alemania, Italia, Reino Unido o Francia. 18 personas han sido detenidas en Tenerife, Gran Canaria, Elche y Granada por almacenamiento y distribución de este producto ilegal. Durante la investigación se han realizado 19 registros en inmuebles. 18 personas han sido detenidas por la venta ilegal de medicamentos como productos nutricionales. Actuaban desde Tenerife a través de Internet. En Elche se encontraba el almacén para el envío de estas píldoras por paquetería. Unas dosis con elevado riesgo para la salud de los consumidores. La organización que actuaba en la isla de Tenerife, donde se han producido 11 de las 18 detenciones, a través de una sofisticada página web distribuía estos supuestos productos nutricionales que se encontraban adulterados. Sustancias nutricionales vigorizantes compuestas a través de productos naturales. Pero en realidad lo que contenían eran sustancias que son utilizadas para la disfunción eréctil y que pueden ser muy peligrosas para personas que tienen hipertensión o problemas cardíacos. A raíz de que se descubre que existen estos productos que se comercializan o estos productos nutricionales que realmente están ocultando la incorporación de otra serie de activos que no están en los proyectos, pues se inicia una investigación, se judicializa y se inicia una investigación entre la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera. Un negocio ilegal que daba importantes beneficios. En los 19 domicilios registrados se intervinieron las 400.000 dosis, 50.000 euros, 27 móviles y 22 ordenadores portátiles. Distribuían complementos alimenticios adulterados con fármacos contra la disfunción eréctil. Pudieron haber comercializado hasta 400.000 de estos productos en España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Operaban desde Tenerife aunque su sede logística estaba en Elche. La Policía Nacional ha detenido a 18 personas en esta operación. Desde Tenerife vendían productos nutricionales adulterados con medicamentos. Les hablamos de una operación llevada a cabo por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria que se ha saldado con 18 personas detenidas, 12 de ellas en Canarias. Los complementos procedían de China y se vendieron por Internet en distintos países de Europa. Los médicos advierten del potencial peligro de estos productos para la salud. Estos son los complementos nutricionales que vendían a través de Internet. El grupo operaba desde Tenerife donde residía la cúpula pseudoempresarial, desde donde controlaban varias páginas web. La operación Policel se ha saldado con 18 detenidos, 11 de ellos en Tenerife y una persona en Gran Canaria. Y los publicitaban a través de una plataforma online que gestionaban desde Tenerife y tenían un centro de almacenaje en Elche desde donde realizaban toda la distribución a España y parte de Europa. En este caso ocultaban en su composición dos medicamentos que se usan para la disfunción eréctil. Son vasodilatadores que pueden provocar serias reacciones en el organismo. Puedo crear un problema. Si yo tengo que dilatar algo más de lo debido, lo reviento. ¿Qué puedo reventar? Una arteria de cualquier lado. Cerebral, cardíaca. Los médicos advierten a la población porque mientras los medicamentos son sometidos a rigurosos controles, estos complementos se venden como superalimentos que además el organismo no necesita. Lo que hacen es activar mucho más el organismo, pero activarle en un sentido positivo, en el sentido de quemarle mucho antes. Si mi vida está programada para 80 años y yo la acelero, a lo mejor me quedo en los 40. En la operación policial se requisaron 400.000 dosis de estas píldoras y 50.000 euros en efectivo. Gracias por ver el video.